Llegó la hora de la yoga, señora bonita. En estos días con el eclipse, la luna llena, ha tenido insomnio. Adri nos va a decir cómo dormir bien gracias a yoga. Ay, por favor. Ay, ¿cómo está? Bueno, dormir es una necesidad básica para estar sanos y el insomnio es causado por cambios de hábitos, divorcios, separaciones, cambios de trabajo, muerte de un ser querido. Así que vamos a empezar con una rutina. Es muy, muy, muy sencilla. La pueden hacer cualquier persona. No tienen que hacer yoga para hacer estas tres posturas que les voy a dar hoy. La primera es así. Nos ponemos en cuatro puntos y aquí. Vamos a dejar la cadera encima de la rodilla y estiramos los brazos hacia el cielo, colocando la frente en el piso. Esta postura se llama anahatasana. Ustedes sabían que el cuerpo, de manera natural, segrega melatonina, que es lo que segregamos cuando estamos dormidos. Señora, si usted está haciendo la postura y no le llega la cabeza al piso, le voy a poner un ejemplo, levanta tantito la cara, Andy, van a poner una almohada ahí y estira. Y esto nos va a ayudar a relajar. Esta es una alternativa si es que su frente no llega al piso. De ahí van a llevar la cadera hacia atrás y van a ir a la postura del niño, llevando los brazos al lado del cuerpo. Probablemente también no le llegue la frente al piso o no le lleguen los glúteos a los talones. Entonces, sube tantito las pompis, baja la cadera. Esta es otra alternativa. Van a poner una o dos almohadas para que pueda descansar su frente y su cadera. Esta postura es súper sencilla de hacer. Como les dije, no tienen que hacer yoga. Y créanme, van a dormir como bebés. Aquí Marisol sí logró hacer esta postura. Ahora, Andy y Marisol se van a acostar boca arriba en la postura de Savasana. Y tú y yo vamos a hacer Viparita Karani. Esta postura la pueden hacer en la puerta de su cuarto o en cualquier pared, en la cabecera. Nos vamos a acostar y vamos a estirar las piernas al cielo. Miren nada más qué delicia. ¿Cómo te sientes ahí, Landa? Es delicioso. Es una postura que le va a ayudar a mejorar la circulación. Es una postura para la gente que no puede dormir. Con estas posturas lo logras. Ay, sí te sientes relajada, ¿no? Todos tenemos en algún momento de nuestra vida insomnio. Así que por eso, pensé en algo que les puede servir muchísimo, que lo pueden hacer en su casa. No tienen que practicar yoga para hacer estas posturas. Aquí separas las piernas, las dejas caer hacia los lados y mentalmente vas a hacer un escaneo desde tus pies hasta tu cabeza, relajando cada parte de tu cuerpo. Oye, té de lavanda, de más plantitas. Muchas gracias, Padre. Le recomiendo poner una plantita de lavanda o tomarte de lavanda, hacer una infusión. Pero párate, Milanda, no te me duermas. Mira, ya nos vemos muy relajados. Gracias por todo. Gracias, Adri. Vamos a quitar. Hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.